Pues hoy celebramos el Día Mundial del Alzheimer y nos encontramos en el local que AFAL tiene destinado para este fin en la urbanización mediterránea. Es una aportación del ayuntamiento, este local, que ellos han sabido adaptar y acondicionar perfectísimamente para sus fines. Bueno, se trata de un recurso del que nos ha satisfecho mucho ver cómo funcionan porque pueden proporcionar una atención bastante individualizada y bastante reducida a grupos reducidos pues para hacer que el deterioro de esta enfermedad sea lo más lento posible y poder beneficiar lo más posible a los usuarios. Pero no solo eso, sino que también ellos trabajan en una doble línea. Por un lado está la atención a los enfermos de Alzheimer, pero por otro lado a sus familias. Es un apoyo muy importante y muy necesario en el caso de esta enfermedad y también no podemos olvidar, y es un dato importante a reseñar, que es una enfermedad que cada día se manifiesta en edades más tempranas. Lo que estábamos acostumbrados a que personas muy mayores eran los enfermos de Alzheimer, hoy día no, hoy día son personas de todas las edades que pueden manifestar síntomas ya de esta enfermedad y es muy importante trabajar lo antes posible en esta atención para frenar el desarrollo, para ralentizar el desarrollo de la enfermedad y sobre todo para darle toda aquella formación y toda aquella ayuda que estos enfermos necesitan. Bueno, estamos intentando darle voz siempre y todos los días a todos los pacientes y familiares que lo necesitan. Sin embargo, hoy día mundial tenemos que dar ese esfuerzo más para poder aprovechar el día para poder llegar a más vecinos y a más familias. Efectivamente, somos familiares, nuestra Junta, la Asociación está compuesta por familiares y nosotros queremos toda la mayor calidad posible para estos pacientes y para los propios familiares. Siempre las reivindicaciones son las básicas y las mismas, más espacio, más ayuda, más colaboración, pero está claro que no se puede llegar a todo siempre. Y bueno, ahí vamos a estar luchando, vamos a estar haciendo nuevas actividades de todas las problemáticas que vengan surgiendo y vamos a seguir trabajando para que todas las personas, ciudadanos de Cartagena puedan tener esa asociación donde puedan estar informados, orientados y ayudados por una entidad como Puesada Nuestra. Agradeciendo, por tanto, la visita que hemos tenido el honor de esta mañana de tener tanto la alcaldesa de Cartagena como la concejala de Servicios Sociales. Agradeciendo, por tanto, la visita que hemos tenido la alcaldesa de Cartagena como la ciudad de Cartagena como la ciudad de Cartagena.